Doctora, en base a la experiencia, en base a lo que les ha tocado vivir en San Juan, en base a todo lo que han trabajado desde el jueves hasta el día de ayer a hallar el cuerpo, ¿qué conclusiones sacan en frío? ¿Qué nos tiene que alertar esto que pasó? Bueno, la verdad es que ustedes creo que disfrutan de un alto cordón montañoso como los otros, ¿no? En estos momentos uno trata de encontrar motivos o de saber justificar o de tratar de que nuestra realidad quede como en paz. La realidad es que existen senderos en todos lados, históricos, que tienen una dificultad baja, pero si te desvías hacia alguno de los lugares, cualquiera, este o este norte-sur, fuera del sendero normal, cambia completamente el recorrido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Lo primero, sabemos que nuestra actividad como montañistas es hasta considerada patrimonio de la humanidad. Entonces, no es algo que vaya a dejar de ocurrir. Me parece que lo que nos debemos es fuertes campañas de prevención de la mano de mucha educación. Ver, a ver, analizar todo con la noticia o con el día después, ayuda justamente a saber qué cosas mejorar. En este caso, nosotros tenemos una persona joven, eso no lo quito, que probablemente si ustedes leen los comentarios van a decir por qué la dejaron, bueno, mil cosas, ¿no? Pero con otra educación, con otra cultura, con otra formación, pero no inexperta. Que luego de revisar sus efectos personales, estaba perfectamente preparada para realizarlo. Y ahí hay otro tema sobre el que tenemos que hacer mucho énfasis. Cuando nosotros subimos un traqueo en una app o en una página, tenemos que ser muy responsables. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona que realiza trail running puede decirte que ese sendero lo hace en una hora y media. Ahora, una persona normal, de una, no sé, con una formación intermedia, capaz que se demora cinco, seis, siete, si va parando. Entonces, esos datos son muy importantes. Pero además también es importante cuando hacemos esto, estoy hablando de subir traqueos y KMZ a las redes, es informar cuáles son las dificultades que vemos al lado del camino. Esto estoy haciendo, digamos, autorreflexiva con respecto a todos los montañistas en general, ¿no? Creo que todos alguna vez hemos buscado un KMZ y si lo mirás sin mucho análisis decía, esta ruta es fácil. Ahora, ¿fácil para quién? Entonces, bueno, hoy creo de nuevo que los que escuchaba que hablaban de los senderos de la Patagonia, seguramente señalizar es algo útil, algo necesario, pero también nosotros, y creo que voy a hablar de, al menos de San Juan, lo quiero ampliar a todo el país, pero somos hijos del rigor. Hay un cartel que dice prohibido pasar y probablemente pasemos igual porque lo veamos fácil. Entonces, acá, no es el caso de Julia, ¿sí? Julia siguió el sendero normal que, bueno, por una fatalidad se desvió en su último tramo recorrido. Entonces, después hay notas que han dado algunas personas que dicen, bueno, hay que armar un protocolo para las actividades de trekking. Somos, en todo el país, cientos de personas que realizamos actividades de montaña amateur. Cier pedazo de registro, ¿no? Perdón, bueno, la ironía, pero... ¿Y para qué? Por ejemplo, porque si tenés un registro y pretendés que yo te informe a dónde vayas, yo pretendo mínimamente que tengas las capacidades técnicas para ir a buscarme. Y eso no se lo podemos cargar al Estado. En algún momento nuestra autonomía y la voluntad es importante. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de decidir, de elegir. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. En este caso, se evalúan también con respecto, bueno, a la experiencia que, como les decía, la experiencia la tenía. Muchas veces todas estas cosas ocurren o con personas o con muy poca experiencia o hay fatalidades que le ocurren a personas con mucha experiencia. Entonces, también están todos los imponderables. cuando ocurren estas cosas no hay un solo factor. Y tenemos que tener, como montañistas y como ciudadanos, la posibilidad de ver que todo nos ocurre por múltiples factores.